Que no escribí una canción en tus cabellos, luego tu cara en la arena dibujar Oír tu nombre cantando por el viento, ver tu sonrisa jugando en el mar Tu peligrosa insolencia me estremece, tu picardía me hace sonreír La cantidad que tu mirada me enloquece y me pequeña, ¿qué más puedo pedir? Quiero llenarme de ti, quiero poderte encontrar Entre la naturaleza y mi vieja tristeza poder olvidar Quiero llenarme de ti Se lo cantó, mamá La verdad que estar acá es muy groso de verdad, te digo de verdad Y quiero, tengo un sueño, te digo, tengo un sueño cumplido Y es poder abrazarme con este loco, con Mariano Que sé que la remó, la remó, la remó y muchísimo para llegar acá Así que sos vos, sos vos Te quiero mucho, de verdad Y para mi viejo que me ve del cielo también Para mis hijos, para todos Qué linda, qué linda, rompiste, qué tierra Sí, Oscar Eduardo, la pilcha, esa pilcha vos sabés que la pilcha no me dejaba pasar a otro lado Es demasiado fuerte esa pilcha Sí, la verdad, tengo muchos amigos Los zapatos me los prestó José La camisa me la prestó Silvia Tremendo, los zapatos como brillan, son espectaculares Escuchame No, le metí gibré, no sé lo que le meten Para chafar La rebusco como puede Está muy bien, está muy bien Eduardo, Eduardo, discúlpame Cuando vos cantás dentro de tu repertorio, ¿qué otra canción hay? Tango Ah, ¿viste? Le acabo de decir, le acabo de decir Acá la profesora me dice, canta tango Bueno, hacemos un tanguito cortito, por favor Para la hinchada, vamos Con los ojos en sangre De llorar mi pobreza Vengo a darte el adiós Porque han dicho que yo Busco en ti la riqueza Me han prohibido quererte Sin saber que me muero Sin saber que el valor Que hay en todo mi amor Vale más que el dinero Como sangre al rosal sin la flor Así sangre a mi herida Arrancarme del pecho Arrancarme del pecho Este amor Es quitarme la vida Que castigo terrible Me han prohibido quererte Más te juro ante Dios Más te juro ante Dios Defender nuestro amor Más allá Más allá De la muerte De la muerte Me han prohibido quererte Que tan caro Que te canta Tremendo Eduardo 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 Este... Que diferencia, amigo Que diferencia El repertorio es todo Gran cantor Gran cantor Acá las chicas están Las chicas están Diciendo que yo soy un repertorio No, no, no pueden creer Las chicas no hacen Olvidate, a la final A la final A la final De cabeza, a la final